Aplausos Aplausos Luna tienes en madre Y no cuentas yo de que te da la nube Y la luna de flama Y pretendes hacer con un himno de fiesta Luna de la luna Y las noches que hagan una llena Será porque el niño se dé buenas Y si el niño llora, ven para la luna Para hacerle una luna Y si el niño llora, ven para la luna Y si el niño llora, ven para la luna Y si el niño llora, ven para la luna Y si el niño llora, ven para la luna